Buenas tardes jóvenes, continuando con el tema de topografía de tórax, vamos a hablar hoy de las relaciones que guardan las cisuras pulmonares con la caja torácica y hablaremos también de las características anatómicas del tórax normal y hablaremos también un poco de lo que son los tórax anormales desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista patológico. Empezaremos con esta proyección anterior en donde quitamos la caja torácica para poder observar los pulmones. Entonces vemos el pulmón derecho, este es el lóbulo superior derecho, aquí debe decir LSD, esta mala letra I. Lóbulo superior derecho, este es el lóbulo superior izquierdo. Una vez corregido, tenemos que el pulmón derecho, como ustedes ya saben, tiene tres lóbulos y al tener tres lóbulos esto hace que tenga dos cisuras. Las cisuras, ya sabemos, son esas líneas cubiertas de pleura visceral que van a dividir en lóbulos cada uno de nuestros dos pulmones y aquí en el pulmón derecho tenemos dos cisuras. Tenemos la cisura horizontal o transversa que, como lo dice aquí, vean ustedes la ubicación en una proyección anterior va desde la quinta costilla a la altura de la línea axilar media. Vean por qué es importante localizar las líneas de referencia en un trayecto hacia adentro y ligeramente hacia arriba para terminar esta cisura transversa a la altura de la cuarta articulación costo external. Esta cisura transversa nos separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Y tenemos la cisura oblicua. Mientras que la cisura transversa nace ahí, en la línea axilar media a la altura de la quinta costilla del lado derecho, la cisura oblicua, como veremos ahorita, viene desde la parte posterior del tórax. Atraviesa la línea axilar media, en este caso del lado derecho, a la altura de la quinta costilla. Como lo vemos aquí, es decir, en una proyección anterior, la cisura horizontal y la cisura oblicua tienen una misma emergencia. La quinta costilla es sobre la línea axilar media y de ahí desciende para terminar separándonos a el lóbulo medio del lóbulo inferior. Su terminación está a la altura de la sexta costilla sobre la línea medio clavicular. Sexta costilla sobre la línea medio clavicular. Entonces, estas son las relaciones que guardan las cisuras del pulmón derecho y que lo dividen en tres lóbulos. Ahora vamos con el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene solamente una cisura, que es la cisura oblicua. Esta cisura oblicua que viene desde la parte posterior del tórax, separa al pulmón izquierdo en un lóbulo superior y un lóbulo inferior, como lo dice aquí. Y además penetra en el parenquima pulmonar para dividir, como vamos a ver más adelante, los lóbulos en segmentos broncopulmonares. Esta cisura oblicua, pues al igual que en el lado derecho, tiene su origen en la línea axilar media, en este caso del lado izquierdo, sobre la quinta costilla. Y de ahí se dirige hacia adentro y abajo para terminar a la altura de la sexta costilla. Igual que este, en la sexta costilla, sobre la línea medio clavicular. Esta región de aquí, que está en el lado izquierdo del tórax, es decir, en el hemitórax izquierdo, que tiene una forma semicuadrada, y que va de la segunda, bueno, del segundo espacio intercostal al quinto espacio intercostal. Que nace en el esternón, en el borde external, y termina a la altura de la línea medio clavicular izquierda. Esta región, que es la región sobre la cual se proyecta el corazón, se le conoce como región precordial. Porque precordial, pre, de antes, y cordio corazón. Es decir, es la región sobre la cual se proyecta el corazón, repito los límites, el borde external hacia adentro, esto es el lado izquierdo, la línea medio clavicular izquierda, hacia afuera, y hacia arriba, segundo espacio intercostal, hacia abajo, quinto espacio intercostal. Cuando estamos en punto muerto, cuando inspiramos profundamente, pues este límite baja, porque descienden los diafragmas también. Esta es la región precordial. Si vemos una proyección posterior. En una proyección posterior, nosotros encontramos, como referencia de los pulmones y sus cisuras, encontraremos el nacimiento de las cisuras oblicuas a la altura de la tercera vertebra dorsal. Aquí nacen las cisuras oblicuas. Esta cisura oblicua va a descender, va a descender, se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Su origen está a la altura de la tercera vertebra dorsal, a la altura de la apófisis espinosa de la tercera vertebra dorsal. Se cruza con la línea axilar media, se cruza con la línea axilar media a la altura de la quinta costilla. Lo vimos ahorita. Y luego se va hacia adelante, como lo vimos en la proyección anterior. Se va hacia adelante. Esta es la misma cisura oblicuas que viene desde atrás. Se cruza con la línea axilar media a la altura de la quinta costilla. Y luego va hacia adelante y abajo para terminar a la altura de la sexta costilla sobre la línea medio clavicular. Algo que nos debe llamar la atención, importantemente, es que en la proyección anterior, vean ustedes como lo que se proyecta, lo que se dirige hacia el frente. Básicamente, en el pulmón derecho son el óvulo superior y el óvulo medio. Estos dos óvulos representan más o menos el 80% de la proyección del parénquima pulmonar hacia el frente. El óvulo inferior únicamente se proyecta a la parte inferior y representa, si acaso, un 20% del total de la proyección de este pulmón. Mientras que en el pulmón izquierdo, el óvulo superior, acuérdense que aquí no hay lóvulo medio en el pulmón izquierdo, el óvulo superior se proyecta hacia adelante en un 80%, o representa el 80% de la proyección del pulmón. Y, al igual que en el pulmón derecho, el óvulo inferior proyecta únicamente un 20% del total del pulmón. Es decir, para hacerlo más claro, en el pulmón izquierdo, en la proyección anterior, en el pulmón izquierdo, el 80% está representado por el óvulo superior, el 20% por el óvulo inferior. Y, en el pulmón derecho, estaría el óvulo superior y el óvulo medio representando el 80% y el óvulo inferior únicamente el 20%. En realidad, lo que hay en el óvulo inferior, o lo que se proyecta del óvulo inferior en esta proyección anterior, pues, es parte de las bases pulmonares. Las bases pulmonares, que las podemos ver aquí, recuerden que en la proyección posterior, las bases pulmonares están más o menos a la altura de la décima costilla, estando en punto muerto, y, en una inspiración profunda, descenderán hasta la doceava costilla. Es decir, recorrerán este camino. ¿Ok? Y algo importante también, aquí, la proyección posterior, o en la proyección posterior, se invierte el tejido pulmonar en su presentación, el 80%, más o menos, aproximadamente, en ambos lados, el 80% del parenquima pulmonar que se proyecta hacia atrás será el óvulo inferior, mientras que únicamente un 20% será el óvulo superior. El óvulo medio no tiene proyección hacia la parte posterior. ¿Ok? El óvulo medio, únicamente tiene proyección en tórax anterior y en la cara lateral. ¿Cómo lo podemos observar aquí? Esta es la proyección lateral. Vean, en una proyección lateral, aquí viene la cisura oblicua, aquí está la tercera vértebra dorsal, a esa altura nace la cisura oblicua y desciende. Pasa por la línea axilar media que estaría más o menos aquí. Pasa por la línea axilar media a la altura de la quinta costilla y sigue hacia abajo y adelante para terminar a la altura de la sexta costilla en la línea medio clavicular. ¿Ok? Aquí podemos observar prácticamente todo el óvulo inferior de este pulmón derecho. Aquí en la quinta costilla sobre la línea axilar media ahí nace la línea horizontal o la cisura mejor dicho horizontal o cisura transversa que termina en la cuarta articulación costo external y que nos va a separar al óvulo superior aquí si están bien las iniciales del óvulo medio y hacia atrás del óvulo inferior. ¿Ok? Entonces fíjense como en una proyección lateral si se puede observar perfectamente los tres lóbulos en la posterior el óvulo medio no se aprecia y el óvulo superior se aprecia únicamente el ápex. Aquí tenemos la proyección izquierda que es más sencilla todavía porque ahí no hay lóbulo medio entonces aquí en la proyección izquierda pues únicamente tenemos el nacimiento de la císura oblicua a la altura de la tercera vértebra dorsal que ya saben ustedes el curso que sigue se dirige hacia abajo y hacia adelante para terminar a la altura de la sexta costilla sobre la línea medio clavicular. ¿Ok? Aquí pues podemos tomar como referencia que la altura de la línea axilar media pasará sobre la quinta costilla pero pues no es no es trascendente porque aquí no va a haber lóbulo medio ni va a haber císura transversa. Esas son las relaciones topográficas pudiéramos decir anatómicas de las císuras y del corazón de la región precordial con las diferentes proyecciones del tórax. Ahora a ver cuando nosotros inspeccionamos el tórax vamos a buscar vamos a aplicar esta técnica para buscar su forma sus características si son sus características cumplen con el concepto de normalidad anatómicamente hablando para ver sus movimientos sus movimientos respiratorios es decir cómo se mueve el tórax cuando la persona está respirando ya sea respirando con tranquilidad ya sea respirando cuando le pedimos que inspire profundamente y luego expire profundamente y también vamos a observar pues las características del estado de la superficie y la forma en general del tórax se dice que el tórax para que desde el punto de vista anatómico lo podamos considerar normal debemos tomar en cuenta que su interior aunque no lo podemos ver por dentro como estamos haciéndolo aquí en estas láminas aquí lo podemos ver con tejido muscular todo en un corte transversal a la altura de las pues más o menos sería como la altura de la quinta vértebra dorsal y acá estamos haciendo el corte también más o menos a la misma altura nada más que aquí pues no observamos tejido muscular lo que quiero llegar es que vean como su interior tiene una forma como de manzana en donde hay un diámetro transverso y hay un diámetro anteroposterior el diámetro transverso va desde la cúspide del ángulo del arco costal esta es una costilla de un lado hasta la cúspide del arco costal del mismo arco costal pero del otro lado es decir esta distancia y se mide en centímetros mientras que el diámetro anteroposterior va desde el cuerpo vertebral desde el cuerpo vertebral del punto que elegimos para medir hasta el externo para medirlo desde luego utilizamos una cinta métrica y tomamos la referencia así para medirlo obviamente no lo podemos medir por dentro pero puedo yo poner la cinta métrica aquí y mido en este sentido hasta acá y luego pongo la cinta métrica aquí y mido en este sentido hasta acá ok obviamente este diámetro que en realidad no estamos midiendo el diámetro pero así se llama este diámetro transverso debe ser mayor a simple vista debe ser mayor que el diámetro anteroposterior es decir mido de aquí aquí y luego mido de aquí aquí como dice el texto para considerar un tórax como anatómicamente normal debe existir una relación de 3 a 2 o de 2 a 1 entre sus diámetros transverso y anteroposterior respectivamente de acuerdo a su longitud y su proporción con abdomen y extremidades los tórax también se clasifican en longilíneos cuando son muy largos brevilíneos cuando son cortos y normolíneos que son medios esta clasificación muchachos ya prácticamente no se usa decimos que son simétricos o son asimétricos un tórax longilíneo es un tórax largo generalmente con espacios intercostales amplios como el de los basquetbolistas obviamente los vemos en personas altas los normolíneos pues los vemos en personas de estatura media digamos estatura entre unos si es mujer entre unos 50 unos 50 unos 60 en hombres entre unos 60 uno 80 y los normolíneos pues los vemos ya en personas de talla muy baja pero por lo regular la clave o lo que nosotros tomamos como punto de referencia es que haya una simetría entre tórax y abdomen es decir que la longitud de la caja torácica sea más o menos la misma longitud que el área abdominal así que la zona abdominal para decir que un tórax es normolíneo ¿si? porque pues todo es proporcional ¿no? una persona alta tendrá un tórax largo una persona de talla baja pues tendrá un tórax bajo pero lo que si es más estricto en lo que se refiere para la clasificación de un tórax como normal es que su diámetro anteroposterior sea menor que el diámetro transverso es decir el diámetro transverso debe de medir más que el anteroposterior en una relación de 3 a 2 o de 2 a 1 es decir si fue una relación de 3 a 2 por poner un ejemplo si el diámetro transverso midiese 60 centímetros este es un ejemplo nada más si es una relación de 3 a 2 pues entonces el diámetro anteroposterior ¿cuánto mediría? pues mediría 40 centímetros si es una relación 3 a 2 ¿de acuerdo? si fuese una relación 2 a 1 si fuese una relación 2 a 1 si el diámetro transverso midiera 60 pues el diámetro anteroposterior debería de medir 30 cuando se guardan estas proporciones decimos que es un tórax anatómicamente normal aquí lo podemos observar la caja torácica vean la gran cantidad de músculos que tiene tanto en su parte posterior las regiones laterales están los intercostales la región anterior pues en donde predominan la región anterior donde predominan los pectorales los intercostales también hay tórax deformes si y es lo último que vamos a hablar en este video hay tórax deformes inclasificables va a decir que no no podemos darles un nombre de lo deformes que son simplemente decimos que son deformes es un tórax totalmente deformes pero hay algunos que tienen características muy comunes y muy muy persistentes muy típicas muy sui generis y que esto hace que les demos un nombre determinado como vamos a ver a continuación este es un tórax muy común este tórax es sumamente común y se le llama tórax en embudo tórax en embudo o también se le llama pectus excavatum o tórax de zapatero la característica principal es que el esternón está deprimido está hundido está acanalado en algunas partes también lo llaman tórax acanalado este es un tórax completamente funcional no tiene ningún problema lo único es que llama la atención el hundimiento o la retracción del esternón en su posición todo lo demás está normal como les digo normalmente esos tórax son funcionales el problema básicamente no es ninguno es solamente la cuestión estética ahora bien hay ocasiones en las cuales en ese tipo de tórax pectus excavatum o tórax en embudo el hundimiento es sumamente marcado como ven aquí o como ven acá es tan marcado que si nosotros viéramos estas dos figuras sobrepuestas imagínense que la figura este es un corte transversal del tórax imagínense que la figura oscura la que está con línea continua sea fuera la imagen del tórax normal ok este sería el diámetro transverso este sería el diámetro antero-posterior pero luego sigan ustedes la línea discontinua la línea que está en color rojo y pueden ver como si un tórax está sumamente acanalado aquí estaría el área del esternón puede llegar a comprimir el mediastino anterior y a comprimir el mediastino medio en cuyo caso puede comprimir al corazón este hundimiento puede comprimir al corazón sin embargo como estos defectos tienden a ser congénitos es decir estos defectos no aparecen de un día para otro sino que ya vienen desarrollándose desde la niñez desde el nacimiento y a través del tiempo pues el corazón que afortunadamente no está en sínfisis no está no está fijo se va acomodando y trabaja normalmente lo común es que estas personas aunque tengan este defecto anatómico muy marcado no tienen defecto funcional pudiera ser que al escuchar los latidos del corazón como lo veremos más adelante pudiésemos percibir algún soplo porque esta compresión generara turbulencia generara un flujo turbulento de la sangre pero sería un soplo que muy probablemente desaparecería al acostar al paciente porque al acostar al paciente el mediastino medio se iría a la zona del mediastino posterior y dejaría espacio y dejaría espacio para el mediastino anterior entonces ya el corazón no estaría comprimido por el esternón espero estarme explicando y entonces ya no se generaría turbulencia pero les digo puede que generen un soplo pero sería un soplo inocente un soplo anorgánico es decir sin que haya problema en ninguna de las píceras intratorácicas este tipo de tórax cuando tiene muy marcado como decíamos la 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 depresión del esternón le llamamos tórax infundible infundible uniforme o también le llamamos tórax en golpe de hacha vean tórax en golpe de hacha esto por supuesto que tiene que comprimir vísceras intratorácicas generalmente invade el mediastino anterior comprime el mediastino medio comprime el corazón pero por lo regular no causa estragos otro tipo de tórax que tenemos es este que es el tórax en quilla característica a lo contrario del tórax en zapatero o pectus excavatum aquí tenemos que el tórax está saltado hacia adelante está dirigido hacia adelante a este tipo de tórax en quilla también se le llama pectus carinatum o tórax de pájaro porque es válida la comparación si ustedes van al mercado y ven un pollo bueno el cuerpo de un pollo totalmente desplumado y observan la forma que tiene el tórax del pollo es algo semejante a esto ustedes pueden observarlo si lo ven transversalmente es amplio de atrás y conforme se va hacia adelante se va dirigiendo las costillas en lugar de hacer un arco se van hacia adelante para terminar en el esternón esto sería un tórax en quilla y ahí lo vemos por lo general como decimos aquí son congénitos son funcionales aunque las paredes laterales del tórax las paredes laterales que tienen forma triangular es decir las costillas en lugar de hacer un arco como normalmente deberían de hacerlo en lugar de hacer un arco se van hacia adelante pudieran comprimir los pulmones y pudieran comprometer su expansión pero esto por lo regular no sucede o la expansión que no se puede hacer lateralmente se hace en sentido anterior o posterior o se hace hacia abajo comprimiendo el más de los defragmas y lo común lo normal lo típico es que estas personas tienen pues el problema tienen el defecto anatómico pero no hay ninguna repercusión de tipo orgánico aquí lo puede aquí está muy exagerado aquí le pusieron pues un pico muy 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 este pronunciado ahí pero aquí si se ve mejor ven ustedes como se proyecta el esternón hacia adelante las costillas corren de atrás hacia adelante pero sin hacer un arco si nosotros esto lo viésemos como vimos hace rato la figura del tórax en zapatero o tórax acanalado del pectus excavatum en este pectus carinatum aquí vemos la silueta de un tórax normal con su diámetro transverso su diámetro entero posterior y en línea punteada vemos la silueta de un tórax senquilla vean como en estas regiones puede en un momento dado generar compresión sobre los pulmones una presión leve que pues no genera mayor problema no genera ninguna situación en la mecánica pulmonar esto que está aquí sería el corazón vean ustedes como en este tipo de tórax el corazón este sería el saco pericárdico vean como en este tipo de tórax el mediastino anterior es enorme esto es mediastino anterior el mediastino posterior es pequeño y el mediastino medio pues es normal a diferencia de si vemos como teníamos ahorita aquí en la silueta de el tórax infundibiliforme pues no hay mediastino anterior el mediastino medio está comprimido lo mismo que el mediastino posterior entonces esta sería la silueta del tórax senquilla hasta aquí dejamos este video y continuamos con el último video de este tema en unos momentos más gracias muchachos a